Hola, queridos usuarios del español. Bienvenidos a Use Your Spanish. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va su español? ¿Muy bien? Pues me alegra. La verdad es que yo me siento muy contento de estar aquí una semana más para compartir con ustedes una nueva historia, un nuevo episodio de mi serie Imaginemos. Estas no son las historias de mi amigo Miguel, pero son historias y a través de ellas puedes aprender un montón de palabras, vocabulario y expresiones coloquiales muy usadas por los hispanohablantes. Antes de continuar, antes de ir a la historia, me gustaría responder una de las preguntas más frecuentes que me hacen cada semana y es ¿dónde puedo conseguir un pdf con las expresiones, con las explicaciones, con la transcripción de mis vídeos? Pues quiero contarles que estoy trabajando precisamente en estas transcripciones, en estos pdf's y estoy organizando algo muy especial que voy a lanzar dentro de un par de meses. Yo les estaré contando por aquí los detalles de este nuevo proyecto de Use Your Spanish. Así que si te interesa tener acceso a estos pdf's y si te interesa pues aprender aún más o tener herramientas aún más útiles aquí en Use Your Spanish, pues sigue atento o visita mi página web constantemente porque allí es donde voy a comunicar, a anunciar todas las novedades que vienen para Use Your Spanish. ¿Ok? Pues ahora sí vamos a continuar con el vídeo de hoy, con la historia de hoy. Recuerda que está dividido en cuatro partes principales. Primero escucharás la historia imaginaria a una velocidad lenta. Luego te voy a explicar algunas de las palabras y expresiones más difíciles y te daré ejemplos para que puedas entender cómo usar estas expresiones. En la tercera parte escucharás otra vez la historia pero sin leer y además a una velocidad normal, tal como los hispanohablantes hablamos en nuestro día a día. Y en la sección número cuatro te haré algunas preguntas sobre la historia para ver qué tanto entendiste. ¿Vale? Entonces si estás listo o lista, vamos a usar el español. Jorge siempre ha sido muy cercano a su abuelo Manuel. Desde pequeño ha sentido fascinación por las historias que su abuelo y escucha la historia a una velocidad lenta. Jorge siempre ha sido muy cercano a su abuelo Manuel. Desde pequeño ha sentido fascinación por las historias que su abuelo le contaba sobre aquellos tiempos en que los teléfonos no existían y la gente tenía que apañárselas para comunicarse con sus seres queridos a través de cartas o telegramas. Durante mucho tiempo, Jorge había querido regalarle un teléfono inteligente a su abuelo para estar en contacto con él más seguido y poder hacer videollamadas. Además, quería que el regalo fuera de su propio bolsillo, no de sus padres. Sin embargo, Jorge era solo un estudiante y no tenía suficiente dinero para comprarlo. Un día, tras graduarse del instituto, Jorge recibió un sobre con dinero de sus familiares. Él se puso muy contento al darse cuenta de que finalmente podría darle a su abuelo el regalo que tanto había deseado. Inmediatamente decidió utilizar el dinero para comprarle un iPhone, pensando que sería pan comido enseñarle cómo usarlo. Al entregarle el regalo, la cara de su abuelo el regalo, la cara de su abuelo se iluminó de alegría y gratitud. Estaba muy sorprendido, pues no esperaba que su nieto se gastara todo su dinero en un regalo para él. Sin embargo, cuando Jorge intentó explicarle cómo usar el móvil por primera vez, Manuel empezó a ponerse muy nervioso. Fruncía el seño y miraba el dispositivo con desconcierto. Lo primero que Jorge le enseñó a su abuelo fue a enviar un mensaje de texto. Manuel, confundido, sostenía el teléfono en sus manos como si fuera un artefacto explosivo. Después de varios intentos fallidos, finalmente fue capaz de mandarle un mensaje a su nieto que decía «Hijo, esto parece más difícil que mandar un telegrama». Los dos se partieron de risa. Lo más gracioso de todo fue cuando Jorge trató de enseñarle a su abuelo cómo hacer una videollamada. Manuel sostenía el teléfono tan cerca de su cara que lo único que Jorge podía ver era su nariz o su frente. Desde el otro lado de la mesa, Jorge le daba indicaciones a su abuelo, pero éste parecía más confundido que nunca. Con cariño y mucha paciencia, Jorge guió a su abuelo a través de pasos simples para usar las aplicaciones más básicas de su móvil. Poco a poco, Manuel le fue cogiendo el tino a aquel aparato y aprendió a usarlo con soltura. Desde entonces, las videollamadas se convirtieron en una nueva forma de conexión entre él y su nieto. El regalo no solo fue un dispositivo moderno, sino también un vínculo más fuerte entre Jorge y su abuelo. Aunque la tecnología seguía siendo un desafío para Manuel, la risa compartida y el tiempo juntos demostraron que, a cualquier edad, el amor y la paciencia son los regalos más valiosos. Parte 2 Ahora te explicaré algunas de las palabras y expresiones especiales que usé en esta historia imaginaria. La primera palabra que me gustaría explicarte es apañárselas o simplemente apañarse. La expresión apañárselas significa encontrar la forma de resolver una situación difícil o de satisfacer una necesidad con los recursos disponibles o con las herramientas que tenemos a nuestra disposición. También se puede usar la palabra arreglárselas con el mismo significado. Veamos algunos ejemplos. No somos millonarios, pero nos las apañamos con lo poco que tenemos. También puedes decir, no somos millonarios, pero nos las arreglamos con lo poco que tenemos. Y otro ejemplo, tarde o temprano, Sara va a tener que aprender a apañarse por sí misma. También puedes decir, tarde o temprano, Sara va a tener que aprender a arreglárselas por sí misma. Una expresión muy común entre los hispanohablantes es seres queridos. Los seres queridos son las personas por las que sentimos amor, afecto o apego y que forman parte de nuestra vida de alguna manera. Los seres queridos pueden ser familiares, amigos, parejas, mascotas o incluso personas que ya no están con nosotros. Veamos algunos ejemplos. Vivo en el extranjero y extraño mucho a mis seres queridos. Vivo en el extranjero y extraño mucho a mis seres queridos. Y otro ejemplo. Celebré mi cumpleaños con mis seres queridos. Celebré mi cumpleaños con mis seres queridos. La expresión más seguido significa con más frecuencia, es decir, con más regularidad o continuidad que antes. Se usa para indicar que algo ocurre o se hace más a menudo que en el pasado o más de lo que se considera normal. Veamos algunos ejemplos. Este año iré al gimnasio más seguido. Este año iré al gimnasio más seguido. Y otro ejemplo. Quiero verte más seguido. Otra expresión interesante usada en la historia fue pan comido. La expresión pan comido significa que algo es muy fácil de hacer o lograr. Se usa para indicar que una tarea o un objetivo no requiere de mucho esfuerzo o habilidad. Por ejemplo. Este examen va a ser pan comido. Este examen va a ser pan comido. Y otro ejemplo. No te preocupes. Armar este mueble entre los dos será pan comido. No te preocupes. Armar este mueble entre los dos será pan comido. La expresión fruncir el ceño significa arrugar la frente y las cejas en señal de inconformidad o de enfado o ira. También se puede usar para expresar tristeza, preocupación, confusión o concentración dependiendo del contexto en que se use. Veamos algunos ejemplos. El profesor frunció el ceño al ver el desorden de los alumnos en el aula. Y otro ejemplo. No me gusta que frunzas el ceño cuando te hablo. Me parece maleducado. En la historia usé tres palabras con significados bastante similares que los hispanohablantes usamos con frecuencia para referirnos a las máquinas y otros elementos u objetos tecnológicos. La primera es la palabra artefacto. Con esta palabra describimos objetos o máquinas construidas con una técnica específica y para un fin específico. Por ejemplo, con este pequeño artefacto las personas se ubicaban cuando navegaban en el mar. Y otro ejemplo. Nadie sabe qué tipo de artefactos se usaron para construir las pirámides de Egipto. La segunda palabra fue aparato. La palabra aparato es más general y la usamos con mayor frecuencia para referirnos a máquinas de tamaño mediano o grande que cuentan con un conjunto organizado de piezas que cumple una función determinada. Veamos algunos ejemplos. El gimnasio cuenta con una variedad de aparatos para entrenar diferentes músculos. Y otro ejemplo. Detesto cuando alguno de nuestros aparatos empieza a dar problemas. Detesto cuando alguno de nuestros aparatos empieza a dar problemas. Y la tercera palabra fue dispositivo. En el contexto tecnológico usamos comúnmente esta palabra para referirnos a aparatos electrónicos de tamaño relativamente pequeño o que pueden transportarse con facilidad de un lugar a otro. Veamos algunos ejemplos. Este dispositivo es un reloj inteligente que se conecta con tu teléfono. Y otro ejemplo. Durante el despegue y aterrizaje debes apagar tus dispositivos electrónicos. Una expresión muy común entre los hispanohablantes es partirse de risa. La expresión partirse de risa se utiliza para describir una reacción de risa intensa o descontrolada. Cuando alguien se parte de risa significa que encuentra algo extremadamente divertido que le causa una risa tan intensa que la lleva a perder el control momentáneamente. Por ejemplo. Nos partimos de risa con esa película de comedia. Nos partimos de risa con esa película de comedia. Y otro ejemplo. No pude evitar partirme de risa cuando vi su cara de sorpresa. No pude evitar partirme de risa cuando vi su cara de sorpresa. La expresión más que nunca se utiliza para enfatizar un aumento o un incremento de algo en comparación con situaciones o momentos anteriores. Se emplea para resaltar la magnitud, la cantidad o la importancia de algo en un contexto o momento específico. Por ejemplo. Estás más hermosa que nunca. Estás más hermosa que nunca. Otro ejemplo. Pedro estaba más asustado que nunca. Pedro estaba más asustado que nunca. Y otro ejemplo. Hoy te quiero más que nunca. Hoy te quiero más que nunca. Otra expresión muy común entre los hispanohablantes es cogerle el tino. La expresión cogerle el tino se utiliza para expresar que alguien ha logrado entender, dominar o adquirir la habilidad necesaria para realizar una tarea. O para comprender algo que en un principio podía resultar difícil o confuso. Por ejemplo. Al principio no sabía usar el ordenador, pero poco a poco le cogí el tino. Al principio no sabía usar el ordenador, pero poco a poco le cogí el tino. Y otro ejemplo. No te preocupes. Es normal que te cueste al principio, pero pronto le cogerás el tino. No te preocupes. Es normal que te cueste al principio, pero pronto le cogerás el tino. Y finalmente me gustaría explicarte el significado de la expresión con soltura. La expresión con soltura se utiliza para describir la facilidad, fluidez o habilidad con la que alguien realiza una actividad o tarea. Si alguien hace algo con soltura significa que lo hace con confianza, destreza y sin dificultades aparentes. Por ejemplo. Yo hablo español con soltura. Otro ejemplo. El cocinero prepara sus platos con soltura. El cocinero prepara sus platos con soltura. Y otro ejemplo. Pablo se presentó con soltura ante el público. Pablo se presentó con soltura ante el público. Querido usuario del español, espero que estés disfrutando este video. Si sientes que mi contenido te está ayudando a mejorar tu español, considera hacer una donación a través de Ko-fi. Cada donación que recibo me motiva y me ayuda a seguir creando contenido gratuito y de calidad. Si tú también quieres apoyarme, encontrarás este enlace en la descripción del video. Recuerda que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y que ahora puedes escuchar mi podcast en las principales plataformas. También te recomiendo que visites mi página web useyourspanish.com Y eso es todo. Continuemos con el resto del video. Parte 3. Ahora entrena tu oído escuchando la historia a una velocidad normal y sin leer. Intenta reconocer todas las palabras y expresiones que te he explicado. Jorge siempre ha sido muy cercano a su abuelo Manuel. Desde pequeño, ha sentido fascinación por las historias que su abuelo le contaba sobre aquellos tiempos en que los teléfonos no existían y la gente tenía que apañárselas para comunicarse con sus seres queridos a través de cartas o telegramas. Durante mucho tiempo, Jorge había querido regalarle un teléfono inteligente a su abuelo para estar en contacto con él más seguido y poder hacer videollamadas. Además, quería que el regalo fuera de su propio bolsillo, no de sus padres. Sin embargo, Jorge era solo un estudiante y no tenía suficiente dinero para comprarlo. Un día, tras graduarse del instituto, Jorge recibió un sobre con dinero de sus familiares. Él se puso muy contento al darse cuenta de que finalmente podría darle a su abuelo el regalo que tanto había deseado. Inmediatamente, decidió usar el dinero para comprarle un iPhone, pensando que sería pan comido enseñarle cómo usarlo. Al entregarle el regalo, la cara de su abuelo se iluminó de alegría y gratitud. Estaba muy sorprendido, pues no esperaba que su nieto se gastara todo su dinero en un regalo para él. Sin embargo, cuando Jorge intentó explicarle cómo usar el móvil por primera vez, Manuel empezó a ponerse muy nervioso. Fruncía el seño y miraba el dispositivo con desconcierto. Lo primero que Jorge le enseñó a su abuelo fue a enviar un mensaje de texto. Manuel, confundido, sostenía el teléfono en sus manos como si fuera un artefacto explosivo. Después de varios intentos fallidos, finalmente fue capaz de mandarle un mensaje a su nieto que decía, Hijo, esto parece más difícil que mandar un telegrama. Los dos se partieron de risa. Lo más gracioso de todo fue cuando Jorge trató de enseñarle a su abuelo cómo hacer una videollamada. Manuel sostenía el teléfono tan cerca de su cara que lo único que podía ver era su nariz o su frente. Desde el otro lado de la mesa, Jorge le daba indicaciones a su abuelo, pero este parecía más confundido que nunca. Con cariño y mucha paciencia, Jorge guió a su abuelo a través de pasos simples para usar las aplicaciones más básicas de su móvil. Poco a poco, Manuel le fue cogiendo el tino a aquel aparato y aprendió a usarlo con soltura. Desde entonces, las videollamadas se convirtieron en una nueva forma de conexión entre él y su nieto. El regalo no solo fue un dispositivo moderno, sino también un vínculo más fuerte entre Jorge y su abuelo. Aunque la tecnología seguía siendo un desafío para Manuel, la risa compartida y el tiempo juntos demostraron que, a cualquier edad, el amor y la paciencia son los regalos más valiosos. Escribir es un ejercicio muy efectivo que te ayudará a mejorar tu español. Escribe en los comentarios de este video las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué ha fascinado a Jorge desde pequeño? ¿Qué ha fascinado a Jorge desde pequeño? ¿Qué quería regalarle Jorge a su abuelo desde hace mucho tiempo? ¿De dónde obtuvo Jorge el dinero para comprarle el regalo a su abuelo? Y finalmente, me gustaría que compartieras con nosotros tu opinión personal. ¿Crees que la tecnología nos acerca más como a Jorge y su abuelo? ¿O crees que nos separa cada día más? Te invito a que dejes tus respuestas en los comentarios. Bueno, mis queridos usuarios del español, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Espero que hayan aprendido un montón de expresiones y palabras de uso muy frecuente entre los hispanohablantes. Además, espero que hayan aprendido una buena moraleja, una buena lección con la historia de este video. Si es así, si te ha gustado este video, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a mi canal. Si ya te has suscrito, no te olvides de activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que comparto cada semana. No te olvides de visitar mi página web para estar al tanto de las últimas novedades de Use Your Spanish. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video y gracias por hacer parte de esta comunidad que sigue creciendo y que sigue mejorando su español cada semana. No olvides dejar ahí abajo en los comentarios las respuestas a las preguntas que te hice sobre la historia. Espero verte en la próxima lección. Mientras tanto, no te olvides de seguir usando tu español. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!